Tras el éxito obtenido con el concurso de canto Canta Borracho Canta, el equipo de jurado ha convocado talentos neolaredenses interesados en participar para registrarse en la segunda edición. Este Canta Borracho Canta 2 va a cambiar la dinámica, la primera eliminatoria va a ser la canción libre, es una ronda solamente y de acuerdo al número eliminamos una cantidad y esa cantidad tiene que elegir de los cuatro jurados que son Carla, Gaby, Rubén que no pudo venir y estar con nosotros y yo, Heriberto, van a elegir con quien se quieren ir para nosotros así poderlos, esa cosa de coacharlos o darles ayuda con sus canciones. El límite van a ser 15 participantes, el límite es hasta el domingo, el domingo tienen para inscribirse, pueden ser duetos. Y es importante también aclarar, bueno mencionarles, creo que no se mencionaba, empieza este domingo, domingo 27 de julio empieza lo que es el Canta Borracho Canta 2. En punto a las 6 de la tarde. ¿Dónde se van a inscribirse? Aquí mismo el mismo domingo 27 de julio pueden venir a inscribirse, desde temprano se van a estar, se va a estar registrando a todos. Ya se pueden inscribir desde ahorita, o sea las inscripciones ya están abiertas, pueden venir a anotar sus datos, ya hay bastantitas personas que se inscribieron así que que se vengan a seguir con nosotros. Con imágenes de Martín Pérez, reportó para el IER TV, Pavel Morfin.